y namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy sin preámbulos porque ya me he hecho muchos preámbulos entonces después de los canso mucho muy bien vamos a mezclar tus energías va campana ser divino por favor concéntrate agradece lo bueno y lo malo si todo su experiencia todo te sirve para evolucionar inclusive aquellas personas que tú con sedura consideras que te está tratando muy mal que te hizo daño que fue un verdugo que fue una bruja que fue una persona que te dañó bueno a esa persona hoy vamos a agradecer vamos a ver qué pasa va campana ser divino gracias, gracias, gracias acá hay una sensación de a ver si lo estoy acertada de lo que estoy sintiendo déjame sacar las cartas mensaje para mi ser divino por favor qué es lo que necesita para entender su vida para su desarrollo personal para su propia evolución no por favor de un montón no de a una ahora energía bueno aprovecho para que ya no está saltando las energías ser divino para pedirte que me dejes un corazoncito en los comentarios salto pero salto como 50 metros déjame un corazoncito mira esta primera energía no 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 es lo que estaba pensando yo no es lo que me estaban comunicando vamos a ver qué significa esa energía es un caballero de bastos no un rey un rey un no es una sota de bastos clarifícame eso clarifícame gracias acá tengo mucha gente muchos personajes pero habla de la aventura ya vamos a ver qué es lo que significa ahí está el darse cuenta como energía principal para ti en el día de hoy ser divino es como que vas a romper el velo y te vas a entender muchas cosas me encanta esta carta si la carta del darse cuenta es una carta que a mí en lo personal me fascina quiero saber qué es lo que te estás dando cuenta tiene que ver con salir de un lugar para entrar a una tranquilidad es como siento como no entiendo porque siento como que necesitas descanso de tanto correr puede ser eso porque el carro habla de una energía de mucho avance sí pero aquí no me está hablando de eso me está hablando de bien de la necesidad de parar un poco de descansar de no apresurarte tanto o de tomarte tu propio descanso en este momento un descanso no tantas energías no necesito solo una dos por favor dos energías gracias vamos a sacar esto para allá oh madre querida acá hay un estrés mira lo que sale un estrés un estrés con una relación o con el amor y el juicio más allá de la ilusión esto va así si tengo que leerlo literal hay un avance o una necesidad hay una toma de decisión hay una toma de decisión la que te hace tomar un nuevo camino que te vienes dando cuenta hace mucho si porque te viene estás como muy cansado o estresado o ansioso con una situación de falta de decisión literal pero eso se termina con la carta del juicio se termina es como que vas a entrar a entender valga la redundancia a darte cuenta de que si es una relación de amor si es una relación de amor acá hay un reencuentro con la carta del juicio acá hay como un renacer de algo pero me vuelven a decir que estás cansado cansado o cansado de algo y necesitas en vez de avanzar necesitas parar tanto avance parar tanto carro parar tanta energía por ese lado viene si es como es como que necesitas descansar tomarte unos días puede ser que le estén diciendo tómate unos días de descanso en lo laboral también puede ser si porque tengo bastos acá o tómate un descanso familiar o en esa decisión que tienes que tomar toma las cosas pausadamente si con cautela si claro lo que pasa que esa cuando tú hagas eso que lo vas a estar lo estás pensando no sé si ya lo estás haciendo cuando tú te quedes un poco inactiva o hay una persona que está muy inactiva así que está muy encerrada en sí mismo y están pasando mal sí acá hay una persona que aparentemente está pasando bien que aparentemente eh está todo bien y avanza todo bien tiene una gran sonrisa y conquistando el mundo sí pero está con un internamente tiene como un caos y un ruido mmm emocional muy grande tienes que tomar una decisión y este puede ser una decisión de amor sí 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 lo interesante de todo esto es que vas a poder ver las cosas diferentes eh luego que hagas este proceso de ese vamos a vamos a trabajar mucho sobre esto si hay una necesidad de descanso en vez de correr tanto descansar y hay una necesidad de eh tomar algún tipo de decisión por ejemplo algo muy simple sí sí eh como por ejemplo cambiar tu rutina eh eh o cambiar tu rutina laboral por favor una sola clarifícame el juego el juego el juego gracias ay dios de copas wow 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 mira este tarot por favor ser divino qué belleza no me quedé sin me quedé muda para que yo me quede muda hay mucho amor aquí eh pero también hay una gran indecisión hay energías renovadas hay una persona que te ama mucho quiero clarifícame ese 2 de copas clarifícame el 2 de copas aquí hay almas gemelas o almas afines qué pasó aquí clarifícame ese 2 de copas y 2 wow 2 de copas y 2 de basto eh 2 de copas y 2 de basto acá hay una dualidad muy grande sí por qué porque tengo Géminis presente hay una indecisión eh una indecisión que es como que te paraliza repito y digo quieres avanzar pero ese avance te estresa porque te estresa quieres avanzar nuevamente el carro abajo del mazo tengo el carro quieres avanzar no no es el carro es el 6 de basto quieres avanzar para que estas cuestiones tengan éxito sea laboral sea pareja hay dos personas aquí quiero saber qué significa cuál es el mensaje clarifícame esas dos personas 3 de oros y en las de espadas qué lindo me encanta habla de que sea lo que sea que tú estás estresado o estresada vas a tener apoyo de alguien que viene a casi que diría yo a celebrar una victoria contigo sí o esta persona que tú amas y que tienes esa conexión especial viene a traerte un nuevo plan por ejemplo a decirte algo así como a ver ser divino qué te parece si en vez de hacer esto vamos por este lado es como es como un es como saliendo de un nuevo hacia un nuevo lugar hacia un cambio de rutina sí si eso sí se trata de amor ya voy a hablar de este dos de copas porque me sigue llamando la atención aquí si están en conexión cero el as de espada habla de una comunicación que avanza y hay como una situación de de apoyo sí si ustedes observan esta carta miren qué bonita que es hay una niña que está recogiendo las manzanas y otra persona que recoge la miel sí la miel las abejas las manzanas qué trata eso de qué habla habla de prosperidad de equipo de trabajo conjunto un trabajo en conjunto quizá también sea para algunos que se acuerdan que les dije que ustedes hay alguien que está aparentando ser feliz pero quiere salir de ahí si quiere quiere cortar con algo hay alguien que quiere cortar o quiere comunicar porque la en las de espadas no solamente es un es una comunicación exitosa es algo que tú dices sí y que equilibra lo que sea que esté pasando voy a preguntar por qué el estrés quiero saber por qué ese estrés hay algo que tú sacrificas qué es lo que está sacrificando clarifícame el estrés por favor hay muchas razones para el estrés eh reina de oros problemas económicos mucho trabajo mucho esfuerzo dos de espadas las dudas y vuelve a salir la carta de los amantes quiero que observen esta es la carta de los amantes sí y la carta de la duda hay una duda con ese amor ya no hay dudas no hay dudas de que la lectura va por medio de las dudas por eso habla de que te vas a dar cuenta de algo aquí hay una comunicación que estás esperando hace mucho tiempo y esa comunicación se va va a llevar esta relación a algo estable algo que se va vas a terminar con esas dudas y esas cuestiones ocultas o miedosas o algo así que vas a dejar de aparentar un sentimiento vas a poder decir con todas las letras el sentimiento hace mucho tiempo que trabajas en esa relación si es una relación romántica o hace mucho tiempo que no sabes cómo decidir eso para algunos tiene que ver con lo laboral porque la reina de oro tiene que ver con la economía acá hay una indecisión muy fuerte con lo que te gusta puede ser que te guste hacer muchas cosas aquí tengo una persona que estudia arte que estudia danza puede ser que te guste hacer muchas cosas y que no tienes todavía decidido porque hay como un renacer nuevo para ti algunos de ustedes van a van a cambiar de trabajo literal si otros encontrarán un equipo nuevo de amigos de personas que lo van a apoyar déjame ver que tengo ah el estrés si obvio las dudas las cuestiones de las dudas acá te generan mucho estrés y por eso yo te hablaba del principio que busques descansar es momento de descansar no es momento de tomar decisiones si que las comunicaciones van a venir pero que eso no te produzca ansiedad ser divino a mi no me sale en ningún momento el colgado pero siento la necesidad de decirte que hagas una pausa que todavía no te apresures clarifícame la carta del juicio hay comunicación hay reencuentro hay un renacer de algo clarifícame el juicio si es lo que quiere decir el juicio para el futuro de mi ser divino oh oh por dios futuro la el fin del dolor el fin de tus bloqueos mentales aquí hay una persona que miren lo angustiada que está está toda manchada tiene puntitos negros los pensamientos fin termina es el nueve si ya está a punto de terminar todas tus cuestiones que tanto te agobia vas a tomar una decisión vas a tomar una decisión haz de bastos y reina de espadas wow reina de espadas y haz de bastos literal literal te vas a poner muy firme pero muy firme en una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida con razón te veo tan angustiado y tanta duda sí porque claro esta cuestión va a tomar va a tener consecuencias importantes en tu vida pero a ver cuando yo pregunté por el juicio que es lo que viene que es lo que cambia que es lo que se levanta que es lo que crece crece tu forma de pensar o sea vas a pensar las cosas desde la lógica desde la inteligencia vas a tomar decisiones vas a decir esto es así y se terminó y ya no voy a estar sufriendo en esto que no me gusta ¿por qué? ¿por qué Macarena? porque mira esto yo te voy a clarificar tú comienzas como una vida feliz sonriendo iluminado jajaja 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 pero internamente tienes una ansiedad un estrés que te galopante entonces ¿vas a terminar con estas cuestiones? sí ahora voy a preguntar qué es lo que debes aprender ser divino mezcle las cartas y lo voy a dejar ahí quiero saber qué es lo que debe aprender mi ser divino de esta situación qué es lo que debe aprender por favor qué es lo que debe aprender la emperatriz a gestar algo la emperatriz está embarazada de un proyecto debes aprender a confiar en sus propios deseos deseos debes aprender ser divino a confiar en tu intuición en tu amor en lo que a ti te gusta ser o cómo te gusta ser o qué quieres ser en el mundo eres una emperatriz lo que pasa que la tienes oculta ¿eh? vas a debes aprender a que también las cosas se dan a tiempo divino ¿sí? debes aprender que la gestación o lo que tú estás imaginando creando o intentando esperando se va a dar al momento al momento que tiene que darse al tiempo del universo ser divino al tiempo del universo manifiesta y suelta el cómo se va a dar algo y el cuándo no te importa tú continúa alegre feliz y comunicando lo que tienes que comunicar ¿qué más debes aprender? mira acá mira la cara de esta chica ¿sí? tienes siete copas tienes dos en la mano te dije de entrada que puede ser que tengas dos enamorados o dos o dos propuestas románticas y aquí estás desconfiada y pensando ¿con cuál de estos enamorados me quedo? o amantes o parejas o como quieras llamar o propuestas ¿sí? y estás mirando al horizonte ¿sí? buscando cómo decidir rebobinando la pregunta ¿qué debes aprender? bueno básicamente debes aprender a no estar esperando por nadie ser divino por favor no tienes que estar esperando que alguien te llame o que alguien te comunique contigo para ser feliz tú tienes que ser feliz por ti misma y no te puedes debes aprender también a no ilusionarte con que todo lo que brilla no es oro ser divino ¿eh? por favor sé más independiente debes aprender a no estar esperando por los demás debes aprender eso no esperes ¿eh? no esperes si te gusta viajar viaja si te gusta tomar una decisión viaja esta chica está tomando decisiones de viajar es un 3 es un 3 es un 3 de bastos ya está ya entendió o sea ya entendiste que por el lado de vamos a ver qué signos te llegan para ti ya entendiste que tienes que tomar tu propio el comando de tu propio barco ¿sí? acá acá comando del barco signos por favor escorpio escorpio no digo perdón si escorpio capricornio sagitario escorpio sagitario capricornio capricornio muy bien quedé en silencio porque me dicen acuario a mí no me gusta mucho hablar de los signos pero me regalaron esto y los voy a utilizar no sé por qué me quedó indeciso libra gémenis ahora sí me resonó me resuena la energía de gémenis y no me estaba resonando no me gustaba como había salido libra gémenis capricornio y sagitario perdón escorpio ahora sí me gustó más muy bien vamos a preguntar ahora un consejo para ti ser divino un consejo de los ángeles estoy haciendo clases o cursos estoy subiendo ayer subí un vídeo en ayer o antes ya no me acuerdo que día fue que estoy haciendo como como hablando con ustedes si no sé todavía cómo lo voy a llamar está en el canal si está en el canal y no sé qué era lo que le iba a decir porque estaba mirando la carta que dice reclama tu poder y me olvidé lo que le iba a decir reclama tu poder ser divino reclama tu poder señala una razón por la que dilapidas tu poder en el día a día y después pregúntate si merece la pena la pérdida de la paz interior que ello supone el estrés el estrés pierdes la paz porque pensando en alguien reclama tu poder en forma positiva inconsciente sácale por favor ya captura de pantalla porque esto es como reclama tu poder ser divino hay algo que tú quieres quedarte con algo estás aferrada a algo si necesito que no vale la pena sea lo que sea que estás aferrado agarrando ahí o una persona o un trabajo o algo estás ahí con eso dice pregúntate si merece la pena la pérdida de tu paz interior chicos seres divinos la paz interior es la felicidad suprema ustedes pueden tener mucho dinero y no estar feliz ustedes pueden tener muchos amores y ser una desgraciado desgraciada pero cuando tienes paz interior tienes muchos amores y lo disfrutas tienes mucho dinero y lo disfrutas o no tienes nada y lo disfrutas igual porque vives en la paz interior y nada te implica o sea que ojo con aferrarse a situaciones que no tiene nada que ver con la felicidad voy a hacer un resumen de tu lectura un resumen literal 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 cuando sienta que debe empezar lo haré un resumen es literal es como una conclusión de la lectura de hoy esta es la energía la energía del juicio va a predominar la energía del juicio en este resumen la energía del juicio habla de ok un renacimiento un renacimiento en tu economía o un renacimiento en algo estable un renacimiento en algo estable que va a ser como un equipo contigo o una persona que llega para hacer un equipo contigo laboral y financiero tengo reina de oros tres de oros es algo que tiene que ver con las finanzas o es la preocupación que tú tienes con el tema del dinero sí que te va a quitar el estrés literal si no estoy haciendo trampa miren esto como es desincronizado que te va a quitar el estrés la tristeza y yo sigo gritando acá la indecisión que más wow doble indecisión aquí hay un amor que llega un amor que llega para quitarte las dudas o una comunicación que llega para quitarte las dudas hacia dónde te vas a direccionar y ahí es cuando comienzas a tomar decisiones comienzas a trabajar en lo que quieres comienzas a programar tu vida comienzas a tomar cartas en el asunto y hablar lo que quieres hablar con éxito con tranquilidad con amor con paz comienzas a avisar y si haz de basto ahí comienzas a actuar aquí avisaste aquí comunicaste y aquí actuaste actuaste comienzas a actuar para irte a otro lado mira cómo da la espalda y comienza una nueva etapa una nueva aventura literal literal porque te vas a dar cuenta te diste cuenta que que fingir no vale la pena que donde estabas no eras feliz madre mía la indecisión o las ilusiones o las propuestas que tienes wow las vas a alimentar las vas a gestar las vas a pensar las vas a tomar en consideración esas propuestas me gusta nuevamente el amor acá hay mucho amor ser divino la propuesta esta propuesta de amor la vas a pensar la vas a alimentar y el corazón congelado que últimamente has tenido lo vas a comenzar a trabajar literal es como que fuerte 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 tu lectura muy bien tengo mucha cosa arriba del mazo de la mesa ahora vamos a trabajar con las vidas pasadas no voy a comentar más porque si no conoces las vidas pasadas simplemente tómalo como la niñez la adolescencia la adultez como a ti te guste ¿sí? energía de las vidas pasadas por favor me encanta este oráculo de Brian Way me da mucha información a veces no está saltando tu energía no está saltando ahí la primera Egipto Egipto ser divino ¿qué pasó? una vida pasada en Egipto has tenido ¿te gusta Egipto? ¿te gusta el tema de todo lo oculto? todo lo yo Egipto lo asimilo con dinero no sé por qué pero me sale el dinero y aquí me sale la salud no me había salido nunca esta carta qué bonito a ver clarifícame ahora ya voy a averiguar qué significa y vida en comunidad bien si tengo que decirte así literal literal en la vida pasada o te gusta mucho o has vivido en Asia en Asia en África en Egipto en el antiguo Egipto te gusta mucho 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 todo lo que tiene que ver con las pirámides y todo lo que tiene que ver con los extraterrestres o ese tipo de cosas quiero saber en la vida presente muchos de ustedes trabajan en salud o les gusta o atienden el tema de salud o les voy a decir algo feo o tienen un karma de salud en el futuro una vida en comunidad les gusta mucho compartir lo que saben y lo que aprendieron en su vida lo van a compartir con las personas Egipto reina de espadas reina de espadas en Egipto fuiste una reina bastante estricta ser divino eh con razón que habrás hecho ahí la carta del estrés me salto la carta del estrés ahí es donde está la causa ahí es donde está la causa de tu estrés wow ser divino fuiste una reina yo no estoy diciendo que fuiste una reina de Egipto sí pero si tuviste alguien una situación de poder en donde fuiste muy fría calculadora manipulador manipuladora y eso ahí está la causa de tu estrés de tu vida presente que ahí afecta tu salud emocional clarifícame la salud por favor wow las cosas pendientes de otras vidas son impresionantes cómo se sana eso Macarena bien tomando conciencia primer punto tomando conciencia y trabajando mucho interiormente no la carta de los amantes la carta de la duda la carta de de no saber nunca qué quieres es como es como que en esta vida estás muy indeciso sí muy muy indeciso me vuelve a hablar de la indecisión no estas cartas no son me dice Clara clarifícame la carta de los amantes clarifícame es como es como tú es como que tus emociones están desequilibradas sí por ejemplo un día estás muy arriba y otro día estás muy abajo un día quieres hacer conquistar el mundo y al día siguiente nuevamente el dos de copas yo querido aquí hay mucho mucho amor por más que haya indecisión es un dos de copas son almas gemelas vienen de heridas pasadas sí vienen a generar un karma en la salud o a generar o a sanar una salud sí que se produjo acá por ahí por ahí digo estoy estoy imaginando cosas pero por ahí tuviste muy enamorada en esa otra vida no se concretó este amor ese amor te trajo mucha mucha ansiedad mucho estrés sí porque eras muy eras muy fría sí muy rígida y en esta vida vienes con la misión de ser feliz y terminar con esa frialdad sí acá hay mucha acá hay mucha frialdad y acá hay mucha emoción acá hay mucha sensación de liderazgo y acá hay una sensación de sanar de buscar sanidad en el amor y en las indecisiones buscar disfrutar de la vida en pareja o la vida en comunicación con alguien sí en aprender con alguien más de la mano de alguien más comunidad por favor que dice la comunidad clarifícame la comunidad la comunidad habla de compartir de la necesidad que vas a tener de compartir tus conocimientos o lo que tú tienes y la comunidad ok para esta no ok bueno también no me salta ok el carro el carro y el tomar decisiones sí bien la vida en común en la vida en comunidad o sea tu vida adulta vas a tomar avance vas a avanzar hacia nuevos caminos sí vas a tomar decisiones es que luego que aprendas a recibir y dar amor hay personas acá que no saben recibir y dar amor o se estresan o están en desequilibrio de las emociones a partir de ahí tú comienzas a avanzar con una nueva perspectiva cambia la perspectiva de vida nuevamente bajo el mazo la carta de los amantes sí la carta de los amantes habla del amor así que mucho tiene que ver el amor aquí en tu vida mucho amor familiar amor amor de lo que tú haces amor hacia ese tipo de cosas número 11 sigue hablando de almas gemelas sigue hablando de cosas que se repiten puede ser que hayas tenido un amor en la vida pasada que no se concluyó que te trajo mucho dolor en esta vida no estás muy segura si es esa persona o tienes muchas propuestas acá hay mucha gente con mucha propuesta y en la vida más adulta o en la vida siguiente tú tomas decisiones si tú te decides tú decides y vas por eso y se terminó va y eso es lo bonito ahora sí ser divino nada más no lo sé es lo que no lo sé es lo que hay que ver con la vida y eso es lo que hay que ver que uno debe ver que lo haces